Te me sigues Te me sigues antojando No es tu culpa, es mi pecado Esta ansiedad no la controlo Si te tengo junto a mí Te me sigues antojando Estas palabras te lo advierten Las cenizas de mi fuego Aún se pueden revivir No te acerques a mi vida No respondo si despojo A tu cuerpo tan divino Que cautiva este antojo No te acerques a mis manos Que prometo desnudarte Y darle gusto a mi deseo De tumbarte a mi placer Biscocho Si me encuentras en la calle Síguete derecho No te vaya a convencer No te acerques a mi vida No respondo si despojo A tu cuerpo tan divino Que cautiva este antojo No te acerques a mi vida No te acerques a mis manos No te acerques a mi vida 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 No te acerques a mi vida